Recientemente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, presumió que está en su mejor momento al tener la evaluación más alta de los cinco años al frente del Estado. Esos eran datos de encuestas como Massive Caller y Mitofsky. Ahora que si tomamos en cuenta las manifestaciones durante su gobierno, así le fue. Suman 3.234 y contando, es un promedio de 14 a la semana. El gobierno de Jalisco atiende las marchas, caravanas, bloqueos, huelgas, mítines y eventos masivos y todas las expresiones políticas y sociales que se llevan a cabo en el Estado. Se lee en el quinto informe de gobierno. En su primer año fueron 482. La cifra más alta fue en 2022 con 929. Ahí se coordina la atención para el tema de las manifestaciones. 617 este año, garantizando siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas. El 6 de junio los afectados del llamado Alconazo Tapatío instalaron un antimonumento para que quedara como memoria en la plaza de armas al ser víctimas de desaparición forzada. Pero el gobernador mandó quitarlo. Aceptó en una entrevista colectiva que él mismo dio la orden. Sin embargo, en su quinto informe se menciona lo siguiente sobre este capítulo represivo de las autoridades. Hace más de dos años que vivimos en Jalisco un momento histórico durante las manifestaciones de los días 4, 5 y 6 de junio de 2020 de personas exigiendo justicia por el caso de Giovanni López, en donde se presentaron desapariciones forzadas, así como actos de violencia hacia el personal de seguridad. Se lee en el documento. Derivado de eso, se abordó la problemática desde una perspectiva de seguridad ciudadana y que existen 22 iniciativas o compromisos a cargo de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado para una transformación interna que cuenta con una perspectiva comunitaria, cultura de paz y de respeto a los derechos humanos, justificó el gobernador en su informe.